Estamos en una exclusiva tienda de decoración Varios clientes se pasean y miran con tranquilidad Los diversos productos que hay en el local Pero algo raro está pasando Isa, Isa, ven, ven, ven Dos mujeres de apariencia refinada están robando descaradamente Sin importarles si alguien las mira Incómoda con la escena, la joven de chaqueta roja decide denunciarlas Esas dos señoras están echando cosas a la carpetera Las que están atrás, ahí en la esquina, son rubias Por si acaso, porque estoy pendiente María Inés e Isabel son actrices Igual que Eduardo, quien hará de dueño de la tienda Y claro, todo lo estamos grabando La situación